Música Y el asunto y yo digo cómo estoy la corrupción para que nunca termines la tensión Bueno, pues ¡SAS! 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 ¡Gracias! 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 Ahora es el tono fuerte, ¿cómo dice? No lo sé, con más fuerte, ¿cómo dice? Venga, tres, cuatro, ¡no! ¡Toma! ¡Eso, eso! No lo enviaré, de mis astresas Y pienso evitar, con sus secretos No lo enviaré, ¿cómo dice? ¡Toma, ligera! ¡Venga! Nada más dirá, nada más dirá No lo enviaré, 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 nada más dirá ¡No me harás! ¡No me harás! ¡No me harás! ¡No me harás! Alejandro Brasen ¡Gracias!